Los gráficos parecen así bastante chulos, así en principio parece muy visual, solamente os diría que por ejemplo el gráfico de la fase 2, pues habéis hecho con lo bien que está la fase 1 y la fase 3, el de la fase 2, las flechas que están dibujando no están bien Tú compáralas con la otra, se ven más pequeñas, no están de colores, ahí hay algo raro Pero vaya, es que eso se veía así como de lejos, luego los objetivos, motores, coordinación, desarrollar, coordinación dinámica, reflejo No me lo pongáis así, tenéis que poner cada frase directamente con un objetivo claramente, desarrollar, coordinación dinámica, desarrollar, reflejo, yo no sé cuánto Pero no lo pongáis de esa forma, objetivos de consecución, respetar las normas, vale, pero la cosa es ¿Qué es lo que tienen que hacer en cada rol? El rol de gallina tienen que hacer tal cosa, tienes que explicarlo, tienes que ponerlo Que luego lo pones en los objetivos meta, no sé si es lo que le ha pillado el último pollo, evitar, vale Objetivos, otros objetivos, trabajar la cooperación, fomentar, bueno vale, aceptable, el tiempo parece que está bien Y vamos a ver cómo es el juego La gallina y sus polluelos De hen and her chicks, ¿no? Pues venga Primero, buenos días, nosotros vamos a contestar con el juego tradicional, la gallina y sus polluelos Y voy a explicar un poquito cómo sería la dinámica en la mecánica del juego ¿Vale? Entonces, comenzamos con serían cuatro grupos Donde los cuatro grupos se distribuían sobre el espacio Y el espacio que vamos a desmontar es desde el medio campo hasta aquí, ¿vale? Y serían cuatro grupos donde uno solo estaría fuera de ese grupo Y los otros restantes estarían en fila El primero de esa fila sería la gallina Que la gallina es la que tiene que guiar a los polluelos por todo el espacio Sin que el lobo pille al último polluelo Y tenemos otra regla, la primera es que la gallina no puede tocar al lobo Que la gallina y los polluelos no se pueden soltar en ningún momento Y que no pueden salir del espacio del limitado Vale, pues nos vamos a dividir por grupos Los grupos que tenemos ya hechos de tréboles, corazones, diamantes, etcétera, etcétera Y solo vamos a ver dos fases Que en mi opinión son las más interesantes Aunque se pueden hacer con fases y variantes las que queramos Podemos usar el material que queramos Ya vemos que en este caso es pillar al último de la fila Pero también podemos poner una colita Y sería quitar la cola al último de la fila Y estas dos fases que vamos a ver La primera va a ser en fila, en grupo Uno del grupo pilla al último del grupo ¿Vale? Y la otra fase que vamos a hacer, que va a ser la fase 3 Ya van a ser grupos contra grupos Entonces ahí ya sí que podemos usar un sistema de puntuación Y se puede cuantificar ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Cuando hagamos la fase 3 Primero vamos a empezar con la 1 para conocer el juego Si te pillan, restas un punto Y si pillas, sumas un punto Al final tenéis que llevar el conteo por grupo Y gana el equipo que más puntos positivos sume ¿Vale? Así que si queréis nos vamos colocando por grupo Y vamos a comenzar con la fase 1 Gracias por ver el conteo por grupo Ahora, vamos a hacer. Vale, escuchadme chicos. Repito, hacemos una fila. Nosotros en la primera fase, en esta zona, intenta pillar al polluelo. Si pilla al polluelo, vas a hacerlo. ¿Vale? Y ya pillado, se puede retirar la fila. ¿Vale? ¿Naguna duda? ¿Naguna duda? ¿Naguna duda? ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Vale chicos! ¡Venimos por favor! ¡Venimos por favor! ¡Vale! 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 ¿Vale? Si pilla a vuestro poñuelo, restáis un punto. Vuestro poñuelo pasa al seco. Solo se cambia, se te pilla. Llevan los puntos. Si pilláis, van a ir a un punto. Si te pilla, van a ir a un punto. ¿Van a ir al lado? Se te pilla. No podéis soltar. No podéis soltaros. No podéis soltaros. No podéis soltaros. A ver, va, preparados. ¡Viva! 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 慢ón, ¡Viva! ¡Viva! aproces! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!